Están aquí angustiados por diferentes necesidades para que les ayude, para que les dé ayuda y remedio. Roguemos al Señor. Vamos a siempre confiar en tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de la Santa Madre de Dios, para que nos lleven de nuestra vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, Autor de toda la vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos. ¡Gracias! 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 El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, es mi cuerpo que será entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, es mi cuerpo que será entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, la muerte de los amores, la carne de los lugares, la muerte de los amores, 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 la muerte de los amores La muerte en su barrio, un gran resurrección. Es la viscilla, es un gran rechazado de María. Es la viscilla, es un gran rechazado de María. Es la viscilla, es un gran rechazado de María. Al que te dé el amor de Dios, más fuerte dale Señor. Tu presencia une con Dios. Tu presencia une con Dios. Eres tú, mi Cristo rosa. Es la viscilla, es un gran rechazado de María. Es la viscilla, es un gran rechazado de María. El favor que yo pido por parte, no solamente de esta arquidiócesis, pero de la Iglesia Universal, sus oraciones pidiendo por cada uno de ellos. Para que en el momento de su vocación, ellos puedan responder con generosidad a la llamada del Señor. Paz. Vemos gracias a Dios. Y gracias a ustedes por su participación, seguimos con la bendición. Luego ya iniciamos la procesión que será la bendición de nuestro pueblo. El caminar de las imágenes por la calle principal, nada más por esa calle. En el Teques, y de vuelta, para bendecirnos a su pueblo. Cantamos y podemos acercarnos a las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Y gracias a ustedes y su participación. Fin la campana nos sigそ Gramado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! Solo encontraré un beso Y así, por favor, no hay un salto Y así, por favor, no hay un salto Cinco minutos para irnos, cinco minutos Cinco minutos para irnos Cinco minutos para irnos Cinco minutos para irnos, cinco minutos para irnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video